Y ya está. Ya lo tengo. Ya llegó también. Eso. En 10 minutos, o quizás 10, si la corriente está muy fuerte, vamos a empezar a ver las cuevas. ¿Verdad? En 15 minutos, si están bien, para meterse las cuevas, les voy a decir, síganme aquí. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 La verdad es que... ¡Pura gente que lee!